Un adolescente celebró sus 15 años en el sur de Veracruz y llegó a su fiesta montada en un búfalo, lo que causó sensación en redes sociales. Los hechos ocurrieron en el ejido 27 de septiembre del municipio de Cozoleacaque. La adolescente, identificada como Bárbara Montserrat, fue la que pidió llegar a la fiesta montada en el búfalo. Las felicitaciones no faltaron, aunque hubo otros que criticaron el trato que recibió el animal, ya que terminó hecho barbacoa. ¡Gracias!